El Estadio Cementos Progreso fue la sede para el evento de motocross Freestyle Guatemala FMX 2013 el domingo 28 de julio. En el evento se presentaron pilotos de Alemania, España, México y República Checa expertos en esta disciplina, donde se hacen uno con su moto volando a más de 10 metros de altura en este deporte extremo. Rock Solid, Gordoves, Tsunami, Whip, Backflip fueron algunos de los trucos que los pilotos de talla mundial ejecutaron suspendidos en el aire durante el show que impactó al público guatemalteco.